¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una… ¡ Gracias, ¿eh? ¿Se conseguen? ¿Puedo ver, ¿qué me conseguen? ¡Yee! ¡Ahora! ¡Yo lo encontré! ¡Ahora! 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 ¿Qué es simple? ¡Está bien! ¡Ahora! 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 ¡Ena bola no chão! ¡Por que no se daque a tai! ¡Ela está bem alta! ¡Ela está bem alta! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!